Pero muchos de sus compañeros como ustedes que colaboraron con él, que estuvieron con él, que lo acompañaron, saben que Mauricio era un gran periodista y era una persona turista que le gustaba ayudar mucho a la gente. Él se quitaba la camisa por la gente y de verdad que es doloroso. Esperemos que el gobernador y la justicia hagan su trabajo porque de verdad es muy doloroso esto que estamos viviendo. Pues sí, desgraciadamente tenemos tiempo y años que como un servidor yo también he encursado la carrera de periodismo, pero duele de verdad que no se haga nada, que se queden, que se encarpete nada más las situaciones que pasan y ojalá que ahora sí el gobernador voltea a este caso para que no se quede impune. Les agradezco mucho, muchachos. Disculpenme, no puedo hablar con más. Muchas gracias. Gracias, señor.